Estamos con el secretario de la Junta Local, quien nos va a poner al tanto de una importante actividad que va a desarrollar el Banco de Seguros del Estado en convenio con la Dirección Municipal de Tránsito. Pero va a ser el propio Milton Gómez quien nos va a contar al respecto de esta actividad. Bueno, en primer lugar, mi saludo a los amables televidentes. Efectivamente, el día 31 de marzo, 1º y 2 de abril, se va a llevar a cabo en la ciudad de Tranqueras, en el centro Artigas Uruguay, un curso de manejo defensivo en convenio realizado entre la Intendencia Municipal de Rivera a través de la Dirección General de Tránsito y el Directorio de Banco de Seguros del Estado. Curso de manejo defensivo de indudable importancia para el interés fundamentalmente de los conductores de vehículos en general. El gran flagelo y el gran problema que está afrontando y que está viviendo la sociedad en estos entonces, son los continuos accidentes de tránsito que dejan muertes, que dejan heridos y que transforma una sociedad tranquila a una sociedad nerviosa, fundamentalmente en este caso en Tranqueras, que hemos visto como lamentablemente muchos conductores quizá a veces por la edad de ser jóvenes, cometen atropellos y que hacen peligrar la situación física de las personas. A raíz de eso, y por una muy buena disposición y una generosidad del señor Intendente Municipal, que siempre está preocupado con todos estos asuntos, y por una distinción de parte del señor Director General de Tránsito, don Cleber Santesteo, nosotros vamos a vivir esa instancia. El temario, para que los amables televidentes tengan noción, el temario va a ser muy amplio, el temario va a ser las causas de los accidentes de tránsito, los riesgos entre vehículos que existen todos los días, por ejemplo, situaciones de choque, el vehículo de adelante, el vehículo de atrás, las intercesiones, las maniobras de rebasamiento, qué hay que hacer en situaciones de siniestro, la problemática de los peatones, además todos los participantes van a tener la posibilidad de sugerir cosas, y entre todos este llevar a cabo un evento que es de indudable importancia para todos, y agradeciendo tu gentileza y tu gesto de permitirnos informar a la población, queremos invitar y sugerir que todos los pobladores de Tranqueras, los conductores, gente que reside en zonas rurales, vengan a este curso que será de 19 y 30 a 22 horas. Resumiendo, será el 31 de marzo, 1 de abril, y 2 de abril en la ciudad de Tranqueras, en el centro de Artigas Uruguay, reiterando, de 19 y 30 a 22 horas, y nosotros el día 3 de abril, este mismo curso, lo vamos a llevar a cabo en la localidad de Mazoyer, en el Salón Comunal. Ya hemos hecho los contactos correspondientes con los vecinos de aquella zona, con los vecinos que han mostrado la mejor disposición para ayudarnos, para invitar gente, para congregar toda la máxima cantidad de participantes, porque este curso es un curso que no se da todos los años, es un curso que es de vital importancia para todos, porque es la manera de prevenir los accidentes, y de que sigamos viviendo en paz, y evitar desmanes, y evitar muertes, y evitar accidentes de toda índole. Puede parecer que sobra la afirmación, pero conviene establecer que este curso es gratuito para todas las personas, y que además se va a entregar certificación de los mismos. Efectivamente, el curso es gratuito, y al finalizar, el día 2 de abril, nosotros habrá una recesión brindada por el directorio del Banco de Seguro y por la Intendencia Municipal, donde van a estar presentes, lógicamente que el señor Intendente Municipal, señor Secretario General, el señor Director General de Tránsito, los señores integrantes del directorio del Banco de Seguro, la prensa departamental y local, invitados especiales, y fundamentalmente todas las personas que participaron de este curso, donde, de parte de las autoridades mencionadas, se entregarán el diploma de la aprobación del curso correspondiente. Milton, seguramente la población se va a interesar mucho por este curso, sabemos que está destinado a un amplio espectro, tú ya lo dijiste de una manera muy clara. Nos gustaría aprovechar la oportunidad para que nos hablaras de otras actividades de la Junta Local, en este caso sabemos que se ha trabajado en coordinación con Bienestar Social, que ha estado con sus rondas en la zona, sabemos también que se está trabajando con caminos rurales, a pesar de la dificultad en cuanto a transporte y maquinaria, también nos gustaría que refrescaras el tema de la recolección de residuos, y todo aquel tema que consideres interesante a nivel de la Junta. Nosotros seguimos atacando todos los puntos y todos los rincones de la tercera sesión, seguimos trabajando con dificultades como el de público conocimiento, escasez de funcionarios, problemas de maquinaria, pero estamos trabajando con todo el apoyo que nos da constantemente el señor Intendente Municipal, una persona que yo le siento una gran admiración por él, porque es una persona muy correcta, muy capaz, muy sacrificada, que quiera hacer las cosas de la mejor forma posible. Seguimos contando también con un apoyo total de la Secretaría General, de la Dirección General de Obras, de todas las direcciones generales de la Intendencia y del funcionariado en general del municipio, un apoyo constante del director de Hacienda, que siempre nos está facilitando las cosas para poder adquirir materiales y poder trabajar. Contando con el apoyo del director de División de Bienestar Social, don Walter Machado, que como usted muy bien lo estaba expresando, el sábado próximo pasado, el día 15, se llevó a cabo en la Escuela de La Palma, Escuela Rural número 22, ronda de médicos de la Intendencia, del equipo de profesionales del municipio, con presencia de médicos, con presencia de odontólogos, con presencia de peluqueros, con presencia de funcionarios para tratar los asuntos de documentación y trabajos varios, todo en forma gratuita, todo en una forma muy generosa de esa repartición del municipio, se logró atender decenas y decenas de gente carente de la zona de La Palma, de zonas aledaigas a La Palma. Ese es un gran desafío que se viene llevando a cabo desde el año próximo pasado, atendiendo a la gente carente, auxiliando a la gente, buscando las soluciones, superándolos en cono, superándolas en comprensiones, evitando siempre el famoso comentario de situaciones políticas, porque mucha gente se dedicaba para trabajar solo para un sector político, nosotros jamás hemos hecho eso, miramos a la gente de frente, redoblamos esfuerzos, sacamos fuerza de flaqueza, y seguimos llegando a todos los rincones, atendiendo la ciudad de Traquera dentro de todas las posibilidades, pero atendiendo la zona rural. Estuvimos con la Ronda América de La Palma el sábado, estaremos en Masoyer el día 2 de abril, seguimos trabajando en la vialidad rural, estamos actualmente terminando la zona que conduce a la estancia, la ñorata, en inmediaciones de Rincón de Denys, se va a maquinar un promedio de 10 kilómetros, después arrancamos para el Camino Los Médonos, que nace sobre Ruta Nacional Nº 5, en inmediaciones de Cerro Alegre, y que culmina en el paraje Buenunión. Correlativamente, el señor Director General de Obras, don Daniel Cúparo, está atendiendo personalmente el mantenimiento del Camino Buenunión, que nace en Ruta Nacional Nº 5, y que culmina en Mangrullo, un promedio de 23 kilómetros, que el señor Director General de Obras, va a ser un trabajo de maquinado, recarga y compartado. Después nosotros, con la motoneveladora de la Junta Local, vamos a atacar el camino a Tranqueras. Posteriormente, vamos a arreglar el camino a Sindicato, que nace en Brigadas Civiles, y que culmina en Ruta 30. Paralelamente, estamos llevando otros trabajos muy importantes en zonas rurales. En Piedras Blanca, día pasado, hicimos trabajo de acondicionamiento de alcantarilla, con colocación de cañas. En La Palma, depositamos varias cargas de canto rodado para solucionar los inconvenientes de la lluvia, que siempre se están formando pozos. En Paso de la Arena, en la zona de San Jaón, entre San Jaón y Cerro Alegre, hicimos un trabajo muy importante, que fue la reconstrucción total de un puente de madera, que estaba prácticamente impidiendo el tránsito vehicular. Y en esa zona, no solamente se reacondicionó el puente, sino que con una retro, enviada por la Dirección General de Obras, hicimos trabajo de desagüe. Al hablar de retro, también en Tranqueras, estamos haciendo un trabajo muy importante de desagües en las calles, de limpieza de cunetas. Pensamos, si todo corre bien, también hacer trabajo de desagües en la zona de Sausal. Es decir, que seguimos trabajando con dificultades, pero con entereza, con guapesa, sin tener nada para esconder, sin estar preocupados por la permanencia mía en el cargo, no tengo ningún tipo de inconveniente. Cuando asumí esta Secretaría, lo primero que hice fue presentar al gran amigo y al gran Intendente que tuvo por varios meses, Riviera, el señor Walter Riega, una nota renuncia a mi cargo sin fecha. Es decir, que eso no me ata a nadie, y lo que hago, lo hago con la mejor disposición, buscando de siempre superar las incomprensiones, superar los enconos, superar las claudicaciones y las intemperancias que no nos conducen a nada, pero siempre trabajando de frente. Reconociendo al gran equipo que me rodea, que son los funcionarios municipales, que sin los funcionarios de la Junta Local de Tranquera, poco o nada habríamos hecho. Reconociendo el gran Intendente que tiene Rivera, que es el gaucho vaque. Para mí, sin jatancia y sin querer entrar en el terreno de la adulonería, para mí es un Intendente que se destaca muchísimo en Rivera por ser correcto, por ser sano, por decir las cosas de frente. Entonces, cuando tenemos un gran Intendente, cuando tenemos un equipo maravilloso de gente que nos está rodeando, cuando tenemos la sensibilidad y la colaboración de la gente de Tranqueras, de los que pierden horas de su trabajo, de su quietud y de su bienestar familiar, para colaborar integrando un comité patriótico, integrando Comisión de Cultura, integrando la Comisión de Urbanización, integrando Comisiones de Bienestar Social, cuando tenemos toda esa gente al lado nuestro, con ganas de hacer, cuando tenemos clubes de servicio que se destacan largamente en el departamento como Rotary y como Los Leones, que están haciendo cosas y que hacen cosas importantes, cosas culturales que deben ser ejemplos en Rivera. Cuando tenemos un montón de profesionales y docentes que quieren hacer las cosas, que buscan el cambio, entonces estamos tranquilos, con la conciencia tranquilo, y vamos a seguir bregando, le guste a quien le guste, y vamos a seguir trabajando por Tranqueras, por las zonas rurales, por el departamento, y fundamentalmente por la gente carente, que precisa de nuestra ayuda, que precisa de nuestro asesoramiento, pero que precisa que a la gente humilde también se le dé el respeto que ellos se merecen. La gente no se la debe reclamar solamente para votar. La gente hay que estar con ella todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Ese es el gran desafío. Y para terminar, te digo con satisfacción que estoy contento de ver que Tranqueras en estos últimos días está viviendo instancias decididamente importantes. Días pasados, la alegría enorme que nos dio el Intendente de Rivera y el señor Intendente Municipal de Tacuarembol, el señor Eberta Rosa, el directorio de AFE, la prensa, reactivando los servicios del 30 Coma, que parecía que era solamente una ilusión, pero gracias a la interesa de los nombrados, de la prensa, que también tuvo su aporte muy importante, Tranqueras recuperó esos servicios, y recuperó algo importante en el medio de transporte, pero a nivel cultural es muy importante los servicios del 30 Coma, porque Tranqueras nació alrededor de una estación, creció alrededor de la estación, entonces para mí la estación de Tranqueras no solamente brinda un servicio de transporte importante, sino que es mucho más importante. La estación de Tranqueras es algo, es un monumento cultural que tiene la ciudad de Tranqueras. Entonces, reinicio del 30 Coma, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, gracias a la Intendencia, gracias al directorio del Banco del Seguro, también vamos a vivir jornadas de curso de manejo defensivo, que será de indudable importancia para todos. Gracias Milton. Por favor, siempre a la orden. No paguen, no paguen, no paguen.